Música Toma mi pecado hoy Mis flaquesas roces hoy Líviame Señor Y dame tu perdón Dios de compasión Dios misericordioso Que esta confesión Me dé consuelo y gozo Toma mi pecado hoy Mis flaquesas lo que soy Líviame Señor Y dame tu perdón Has dicho Señor Acérquense los niños Ya siento tu amor Tu altura y cariño Toma mi pecado hoy Mis flaquesas lo que soy Líviame Señor Y dame tu perdón Bondadoso Dios Me sacas del abismo Me devuelves hoy La gracia del bautismo Amigo Jesús Me buscas y me amas Hoy me das tu luz Hoy borras tú mis faltas Toma mi pecado hoy Mis flaquesas lo que soy Mis flaquesas lo que soy Límpiame Señor Y dame tu perdón Te entrego Señor Mis fallas y caídas Mi buen pastor Mi buen pastor Tú sanas mis heridas Toma mi pecado hoy Mis flaquesas lo que soy Límpiame Señor Y dame tu perdón Límpiame Señor Y dame tu perdón Límpiame Señor Y dame tu perdón Y dame tu perdón